Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guateque y el ron Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando el maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acaba el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Desde el día que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrar mi vida en un rincón Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echándote Si tú no vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía La 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 ¡Huda!